Cuando me costó poderte convencer Para que estés a mi lado, juntos abrazados La primera vez Fueron tantas llamadas Las veces que te busqué Siempre te me negabas Pero yo siempre luché Y así Fue que logré la primera vez Yo te quiero ver por primera vez Muchachita linda y en el café Va a ser un momento para poder Conversar lo lindo que tú puedes hacer Y en el café yo te quiero ver Muchachita linda Por primera vez Cuando me costó Poderte convencer Para que estés a mi lado La primera vez Tanto que te busqué Fueron tantas llamadas Así Fue que logré la primera vez Te quiero ver por primera vez Muchachita linda y en el café Va a ser un momento para poder Conversar lo lindo que tú puedes hacer Y en el café yo te quiero ver Muchachita linda Por primera vez La primera vez Quiero que sea en el café Tantas llamadas Tantas llamadas Que yo te hacía Pero tú nunca me respondías La primera vez Quiero que sea en el café Cuánto me costó Poderte convencer La primera vez Quiero que sea en el café No me falles A la cita Quiero que sea En el café Si, si Muchachita linda y en el café Si, si Muchachita linda y en el café Pasaremos juntos momentos inolvidables La primera vez, quiero que sea en el café Una niña como tú, siempre querido tener a mi lado chiquilla con sentido La primera vez, quiero que sea en el café Si entramos juntos es más sabroso el cafecito ¡Dámelo, dámelo ya! Y compartiremos, después te invito a bailar con un salterín, con otro swing La primera vez que te quiero ver, quiero que sea en el café Para que estés conmigo, quiero que sea en el café Seré tu novio, seré tu amigo, quiero que sea en el café Estar abrazados por siempre, mi niña ¡Quiero que sea en el café! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!